¿Cuál es su opinión sobre la desgarradora situación que vive su partido? Tiene un secretario general por un lado, buena parte de los dirigentes socialistas con poder institucional por el otro. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación? Bueno, estoy naturalmente preocupado. No tengo mucha información. Salí el domingo hacia Colombia para estar presente en los acuerdos de paz. Y bueno, no me he dado tiempo a enterarme bien. He vuelto a volar hacia Chile, pero sí estoy preocupado. Estoy preocupado. El partido tiene que recuperar su carácter de alternativa de gobierno a la derecha. Y naturalmente la estabilidad del país y del partido va muy ligada. ¿Usted ha mantenido la misma posición desde las elecciones del 20 de diciembre? Que si un partido no puede gobernar debe permitir que otro lo haga. ¿Lo dijo en enero? ¿Lo repitió a primeros de julio en un artículo en el diario El País? ¿Sigue opinando? ¿Hoy lo mismo el PSOE se debe abstener? Hoy lo opino con más fuerza. Pero vamos, ya que recuerdo la posición, en febrero recordará que era que cualquiera de los dos que no estuviera en unión de formar gobierno, no debía impedir que el otro lo formara. El Partido Popular con su líder a la cabeza, el señor Rajoy, hizo aquella cosa de aceptar en diferido, rechazando el encargo y una vez que asumió el encargo de hacer gobierno Pedro Sánchez, votó en contra tanto el PP de Rajoy como el Podemos. Por tanto, no hicieron un caso omiso de esa recomendación que volvía a repetir para las elecciones del 26 de junio. Ahora con mucha más preocupación, porque para los ciudadanos no es fácil explicar que lo vayan a llamar a terceras elecciones. Sería un disparate monumental que nos podría llevar a una crisis del sistema. Ahora con más razón. Sánchez, Pedro Sánchez, estuvo ayer en la SER y nos dijo el secretario general que él cree que es peor, más dañino para el sistema que gobierne este PP con múltiples casos de corrupción, con una agenda económica y social que no contradice lo que ha hecho durante los años que ha gobernado, que repetir elecciones. Yo la verdad es que cada vez soy más demócrata y por tanto respeto más la democracia. Por tanto, si estos son estos señores del PP, yo ya he dicho mi opinión sobre Rajoy que por cierto ha sido muy dura. Creo que es un tapón o un obstáculo para que haya, no ya una investidura, sino un gobierno para que haya gente que se quiera hacer las fotos con la democracia. Pero aún así, lo que no puedo es faltarle al respeto a 8 millones de ciudadanos que han votado. Y además creo que no es bueno que se lo falte a nadie, empezando por el secretario general de mi partido, porque vamos, en el 20 de diciembre sacamos muy mal resultado, el peor de nuestra historia, el 26 de junio el peor y ahora este domingo pasado hemos sacado el peor en el país bajo y en Galicia. O sea que lo primero que hay que hacer es respetar la democracia, felicitar a los que ganan, en este caso a Núñez Fejoz, que me parece clarísimo y a Orcullo. Y a partir del respeto a la voluntad de los ciudadanos, aunque uno no comparta su voto, hay que construir, no destruir, sería absurdo. Nos dice también el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que él cree que tiene posibilidades de gobernar en este contexto y que se siente incapacitado para negociar porque lo desautorizan algunos varones territoriales continuamente, que eso le impide negociar. ¿Usted cree que hay posibilidades de que Pedro Sánchez arme una alternativa de gobierno en este momento para España? No, 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 no lo creo. Es incluso, digamos, desde el punto de vista de los números, en algún momento puede caer en la trampa de que lo voten para que pase la investidura. pero de hacer un gobierno, un gobierno con 85 diputados y con gente que quiere, como es natural, digo, natural en el sentido de que respeto las opiniones, que quiere liquidar España y trocearla. Y esta es historia. No, no, no es, de verdad no es posible hacer un gobierno que enfrente los desafíos que tiene España. Para eso tenemos que ganarle a la derecha. Pero a mí lo que más me duele de la situación, tal como me la explica, que no estoy inmediatamente al tanto, es que yo hablé con Pedro Sánchez porque, bueno, él me pidió que nos reuniéramos después de las elecciones del 26 de junio. Y el 29 de junio me explicó que pasaba a la oposición, que no intentaría ningún gobierno alternativo y que votaría en primera votación contra la investidura del gobierno del PP, pero que en segunda votación pasarían a la abstención para no impedir la formación de gobierno. Y la verdad es que viendo lo que está pasando, a mí no tiene por qué darme explicaciones, o sea, me llamó porque quiso y hablamos porque quiso, hablo 26. Y entonces dice el artículo al que usted ha hecho referencia, de cómo había, que era el que venía manteniendo, desde luego. Y claro, me siento frustrado, como si me hubieran engañado, no tenía ninguna necesidad. ¿Se siente engañado? Sí, realmente sí. Me dicen, me pienso hacer esta cosa y después hace una cosa completamente distinta de la que me enteró por lo que me está diciendo. Y ha hablado con él después porque él sostiene que sopesó efectivamente abstenerse, abstenerse gratis, a cambio de un programa de reformas, que se abstuvieran unos pocos, que se abstuvieran todos los socialistas y que luego llegó a la conclusión de que lo mejor era impedir un gobierno del PP. ¿No han vuelto a hablar desde entonces? Yo no he vuelto a sentarme a hablar con él, para nada. Me he intercambiado dos mensajes, una visita que hice a primero de agosto a Argentina, con unas declaraciones a Clarín, pero no he vuelto a hablar con él. No sé si ha hablado con otros dirigentes, desde luego conmigo, que ni soy dirigente ni tengo representación, pero que ha solido hablar él y otros secretarios generales del partido. En fin, de una forma natural, desde el 26 de junio no nos hemos vuelto a sentar. O sea, si ha cambiado de posición, ha cambiado de posición, desde luego no se lo ha explicado a nadie y tendrá sus razones. Debo decirle, yo no las entiendo. No solo me siento engañado, es que no entiendo las razones para producir un cambio de esa naturaleza que crea tanta confusión en el partido y mucha más en el país. Va a proponer al Comité Federal que se celebre un congreso del partido ya mismo, para dirimir esta cuestión del liderazgo que a su juicio, a juicio del secretario general, le impide negociar con libertad y con credibilidad, sobre todo con otros partidos políticos. ¿El Comité Federal debe tumbar esa iniciativa del secretario general? Bueno, debe, la parte más seria de lo que decidieron en el Comité Federal antes es que era absurdo ir a un congreso del partido mientras que no hubiera gobierno, pero eso era una propuesta de Sánchez. Cosa que parecía lógica. Pero claro, lo que es lógico hace tres meses ahora sería completamente ilógico. ¿Por qué era lógica? Hombre, porque un partido no debería, y parece que nos vamos a terminar metiendo en eso, no debería estar metido en problemas internos mientras que un país necesita resolver la formación de gobierno. Entonces decidieron que el congreso del partido se haría después de la formación de gobierno. Es que el gobierno que se forme, además, no será el gobierno que nos guste. Pero es absolutamente evidente, entre otras cosas, porque hemos sacado 85 diputados. Alguno tendrá que asumir responsabilidad por ir de derrota en derrota, se supone que hasta la victoria final. Eso no es posible. Él dice también que el paso del tiempo hará ver de otra manera cómo contuvo a Podemos el 26 de junio, ha dicho también en esa entrevista a la cadena SER. Eso, bueno, yo la verdad es que no quiero responderle así a algo que ni siquiera he oído, pero creo que el fondo del problema, Pepa, el fondo del problema es que él está peleando para ser un poco más grande que Podemos y Podemos un poco más grande que el PSOE. Cuando en realidad lo que tienen que ser es la alternativa al PP. ¿Me entiendes? Sí. ¿Cómo es posible que su gran triunfo en su cabeza, me imagino que en Galicia hubiera dicho lo mismo con Enmarea? Ese no es el objetivo de una alternativa socialdemócrata. El objetivo es sustituir a la derecha, pero hay que sustituirla con la voluntad y el voto de los ciudadanos. Mientras no conquistemos esa voluntad y ese voto de los ciudadanos, eso no va a ocurrir. Y lo primero es reconocer la derrota, pero reconocerla. Oiga, reconozco que vamos de derrota en derrota, que la vamos ahora regionalmente. Nunca hemos tenido peor resultado en el País Bajo, a pesar de las cosas que hicimos, nunca peor resultado en Galicia. En algún momento alguien de la dirección del partido se va a reunir y va a decir, es que no es el camino, porque nuestra pelea no es si hay sorpaso o no sorpaso, como es la pelea de los otros. Nuestro proyecto es ofrecer una alternativa a ese gobierno que no le gusta. Y a mí tampoco me gusta. ¿Reconocer la derrota y asumir responsabilidades es dimitir? ¿Debería dimitir Pedro Sánchez? Hay una gama de posibilidades. Desde luego, la de dimitir, que no es un verbo que se conjuje mucho en nuestra lengua, pero la de dimitir es una, claro, es el asumir la responsabilidad, pero la tiene que asumir la dirección del partido ante el Comité Federal, seriamente, como se ha hecho tantas otras veces, con un debate serio, tratando de explicar por qué seguimos con esa sangría de credibilidad que se traduce en una sangría de voto que nos lleva después a la situación de decir, yo no podré gobernar, pero impido que los demás gobiernen. Pero bueno, la responsabilidad que tiene para con los españoles el Partido Socialista no puede mantener esa posición. Felipe González, su partido se puede ver este fin de semana en una situación inédita. Un Comité Federal que vote mayoritariamente en contra de una propuesta del secretario general. ¿Qué pasa a partir de ahí? En mi partido nada de eso es inédito. Bueno, sí, es verdad que tienen una historia larga, pero por lo menos... No, por favor, pero lo digo en serio. Inédito es respecto a lo que está pasando ahora. No, no. En el partido ha habido muchos comités federales que han censurado, con muchas direcciones que han censurado al secretario general. Ha habido congresos de todo tiempo, incluso yo, salido de un congreso que Jópez no reconoció en el año 74. Imagínense, no, no. Ha habido de todo, ¿eh? ¿Qué hay que hacer el domingo si el Comité Federal vota en contra de una resolución del secretario general? La verdad es que el secretario general, pero eso, naturalmente, no tiene porqué hacer caso de eso. Si ha hablado con los secretarios generales territoriales, que tienen un consejo territorial, la gente que tiene que dar trigo, no solo predicar. Si ha hablado tantas veces como conmigo, comprendo que la situación sea tan complicada como esa. Conmigo no tiene necesidad, pero con los que tienen que gobernar y dar la cara delante de la gente, sí. Entonces, yo, lo que me gustaría que ocurriera es que hablara, que se debatiera en el Comité Federal y que se respetara la resolución del Comité Federal. Claro, yo tengo mi propia posición, pero olvídese, yo no tengo representación. Incluso debería tener o tengo un puesto en el Comité Federal que no ocupo, pero soy uno más. Sí, le preguntaba justamente si el secretario general se niega a dimitir y a no asumir lo que... En fin, el mandato del Comité Federal. Si el Comité Federal dice que hay que abstener, si el secretario general no se abstiene... No, 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 eso no ocurrirá. Así como lo he dicho que hemos pasado por miles de situaciones, en la cultura del partido, si el Comité Federal fija una posición, la que sea, abstención, no abstención, voto en contra o medio pensionista, esa posición mayoritaria la asume todo el mundo. Y si el secretario general no la quiere asumir, obviamente tiene que dimitir. Eso no cabe la menor duda. En el artículo que comentamos, que publicó a primeros de julio en El País, usted cargaba la responsabilidad de la situación sobre Rajoy. Decía que era él quien tenía que hacer el trabajo fundamental para conseguir la investidura. ¿Usted cree que lo ha hecho? No, que va, que va, que va, que va. En este universo mundo en el que vivimos es el único animal que avanza sin moverse. Nunca he visto un animalito de esos que vemos que avance sin moverse. Este no se mueve. Y a pesar de eso hay que facilitar... Se atribuye el triunfo en Galicia. Ya. Es maravilloso. Y a pesar de eso hay que facilitarle el gobierno al señor Rajoy. Vamos a ver, lo que no hay es que impedir que haya gobierno. Yo creo que hay una enorme responsabilidad en el PP, dentro de cuyo partido crece esa preocupación, pero es un partido vertical y que no se mueve, porque saben que Rajoy no es el candidato, aunque sea la fuerza política más votada, como he dicho en alguna ocasión, tienen al candidato más vetado. Pueden tener 8 millones de votos, pero también tienen 16 millones de votantes que no quieren hacerse una foto con ese candidato. Ahora, yo no coincido con Sánchez en satanizar al PP. Hay un universo de 8 millones de votantes. A mí me parece que es muy mal candidato Rajoy, lo lamento por él, porque de expresidente a presidente no se puede decir, pero es el inmovilismo personificado. De acuerdo. Pero aún así es el candidato del PP. Entonces nosotros estamos ante la decisión de, no digo de apoyarlos para gobernar, de dejarlos que arranquen el gobierno, porque el gobierno va a ser un gobierno parlamentario. Va a tener que tener mayorías parlamentarias y, por tanto, va a tener que aceptar que hay que hacer reformas, y reformas serias. Felipe González, ha sido muy amable atendernos al otro lado del Atlántico. Para terminar, en la situación de fractura en la que está su partido, desgarradora, solo concurre el secretario general, solo se le puede imputar al secretario general, es colectiva la responsabilidad en una situación, no diré de descomposición, pero desde luego de abierto en canal, como lo estamos viendo esta semana en España. ¿Esa es una responsabilidad colectiva o imputable solo al secretario general? No, 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 no. Cuando hay una situación más o menos de crisis, le diría al mismo razonamiento del PP o del Podemos, no hay una sola persona responsable. Seguramente yo soy también responsable, incluso por lo que le estoy diciendo y por el artículo que hice en el mes de junio. El problema es que el artículo lo hice de acuerdo con la propuesta que me había hecho, que me había explicado Sánchez que iba a hacer. De acuerdo con esa propuesta, hice yo el artículo. O sea, por tanto, yo también soy responsable del lío. Pues sí, soy responsable. Entre otras cosas, por ejercer un derecho elemental que es opinar, como lo estoy haciendo. Hay mucha responsabilidad, pero la principal responsabilidad en la conducción de la estrategia del Partido Socialista la tiene el secretario general. Y mi problema con Pedro Sánchez es que no sé cuál es esa estrategia aparte del bucle. Y ahora mismo no sé para dónde va la estrategia que pretende. Ese es mi problema. No sé si es el problema de los ciudadanos, pero responsables somos muchos. ¿Usted cree que el Comité Federal no debe autorizarlo a intentar negociar con otros partidos la formación de un gobierno alternativo? Va a pedir. A mí me encantaría decirle cuál es mi opinión en eso, pero ahí sí que me estaría pasando de las... Tienen que asumir la responsabilidad. Yo le digo, mi opinión es que un gobierno Frankenstein, que diría Ruba, no es posible, ni es bueno ni es posible. Un gobierno con 85 diputados. Es que no es posible. ¿Y un gobierno de coalición? ¿Y un gobierno de coalición si lo armara? ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro que sería posible! Un gobierno de coalición. Lo que pasa es que un gobierno de coalición con antiproyectos, no con proyectos. No con proyectos. ¿De qué gobierno de coalición se puede hablar para ofrecer un proyecto a España cuando hay dentro de esa coalición muchos componentes que ni siquiera creen que España sea un espacio público compartido y están dispuestos a ponerla en cuestión, que es poner en cuestión a los españoles, ¿eh? Yo no hago astracción. Poner en cuestión los derechos, las libertades, las igualdades, en detrato de derechos y obligaciones de todos los españoles. Eso no es un proyecto de país. Es un proyecto de reinos de taifa que cada uno que lo asuma, pero no es el proyecto que identifica al PSOE. Y mientras edito este video ocurre que, 17 de 38 miembros del Comité Federal del PSOE. Esta tarde del 28 de septiembre de 2016. Han presentado su dimisión en la sede central en Madrid. Curiosamente la mayoría de Andalucía. Donde hay cientos de imputados, y seis mil millones de euros robados en los casos seres y cursos de formación. Estos son los famosetes consejeros de puertas giratorias, indocumentados para los sectores donde desempeñan principalmente el papel de lobby contra los intereses de la mayoría del pueblo de España. Es evidente alineándose con Felipe González. Estos señores, esperaban de Pedro Sánchez, abstención. Y que gobierne Mariano Rajoy del Partido Popular. Este partido ayer fue declarado el partido político más corrupto de Europa. Estos señores, esperaban deedarles, Ese es el partido debajo del partido de España. Estos señores, esperaban de desempeñarles la mayoría de las cuales se acercuparían a cadaudgemias en España. Estos señores, esperaban de la mayoría de la partecipación de México. Estos señores, esperaban, losعمet pies con los compañeros y la línea se acercan. CC por Antarctica Films Argentina